Con mi burrito tabanero y camino de Belén, con mi burrito tabanero y camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino a Belén. Estamos pues en una feria en Megaplaza, estamos en la Expo Mágica Navidad, en la feria estamos, ya hemos comenzado, hemos estado desde el 30 de noviembre, vamos a terminar el día 25, ¿no? Así es, los esperamos en la feria del Megaplaza, donde vamos a vender nuestros panetones y nuestros turrones para que la gente esté en dulce. Nosotros estamos casi todos los días atendiendo, así que precios comodísimos, tienen pecanas y tienen guíos, así que esta Navidad, con mucho amor de parte de Dorita Arbegoso y Luigi Carvajal, les ofrecemos estos riquísimos panetones para que lo disfruten, el panetón hecho con amor. Con amor, ahora mismo voy a comer este panetón, mami. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, no vayan a pensar que es el Gris! Soy la señora von Belén con el espíritu navideño. Alegría, 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 alegría y mía que sé, esta noche nace niño en el portal de Belén. Me encuentran en la Mágica Navidad, en Megaplaza y también en el Parque de la Exposición, en la feria de la Navidad. Ya saben, los panetones de la tía von Belén están un poco duros, la gente no viene a comprar tantos panetones que hay, pero lo principal del espíritu navideño no es tener un panetón, sino que eres de mucho y tener paz y propiedad. Voy a salir a vender por si acaso. ¡Ay, mira! La florcita, la de Jesús y Díaz, qué linda. Sí, me tijito tu panetón de la tía von Belén. ¡Pueba, pueba, rápido, come, come! ¡Aso! ¿Cómo está, está rico? Riquísima, grande. ¡Qué lindo, ¿o qué? Está delicioso. ¿Qué siento su beso? ¡Hola, guapo! Sácate los lentes. No puedo, no. ¿Por qué? ¿No ves? De eso quiero que se trate que no me vea, porque si no te vas a asustar. Come tu panetón. Ya, dale. Ahí está. A ver, más come. Sí, el betijo. ¡Más! 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 Ya sabe, el panetón de la tía von Belén, para que le guste. ¡Más! Me quedo con este flaco. ¡Más! 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 Oigan por...